Bueno, Federico, él va a ser responsable de explicarnos cómo es la tarea de tallar este Tergopol que cuando uno lo ve en escena se ve tan grande, tan amplio y parece que fuera una cosa que está hecha muy rápido. Hola, buen día. Mi nombre es Federico Peralta, soy el monitor del área de tallar en Tergopol dentro de la Fiesta Nacional del Sol. Bueno, este es el lugar donde nosotros pensamos las piezas para que tengan un volumen grande pero que no sean pesadas porque lo manipula gente que es la que actúa, la que baila. Entonces debemos hacer que todas estas piezas sean lo más liviano posible pero que se consiga el mayor volumen que se le pueda dar a la pieza. En este caso ustedes están viendo un cráneo que es bastante grande, tiene 4 metros de largo por 2 y medio de ancho, es como un auto, tiene el tamaño de un auto. Lo que debemos hacer es tratar de que cada pieza encaje para que lo pueda llevar una persona y después este cráneo se pueda armar completo en el escenario. Bueno, lo más bonito de todo esto es que uno cuando está cerca lo ve muy eficiente el trabajo. y también hay que llevarlo a dimensiones amplias porque el escenario es muy grande y cómo es esa visualización que vos tenés como artista en esta tarea de construir una obra, pues una obra de arte esto, y que sea de dimensiones muy amplias para que el público lo pueda ver. Bueno, este es un trabajo que primero se hace a escala, nosotros hacemos una maqueta o miramos un modelo y en base a eso empezamos a trabajar con un escalímetro para llevarlo a una proporción que sea justa y que no parezca otra cosa, entonces acá junto en el equipo cada uno se dedica a hacer una cosa, para algo está, cada uno de nosotros es importante, entonces uno sabe sacar medidas, el otro sabe tallar, el otro sabe hacer cada cosa para que este cráneo funcione, o en este caso hay otras cosas como por ejemplo la cabeza de esa víbora. Una vez que nosotros terminamos con el tallado se pasa a la parte de terminación, donde ellos le dan la carta pesta y la pintura, y eso ya queda terminado. Ahí mira, después viene la parte de pintura, de finalización. Claro, esto una vez que se termina con el tallado se pasa a terminación y es donde ellos le dan la carta pesta o lo que en ese momento se vea que es lo mejor para que funcione, por ejemplo allá están haciendo unos parrilleros y el parrillero no necesita carta pesta y no una mano de cola con enduido, para que la terminación sea distinta. Te digo, visualmente en el escenario, en todas las ediciones de la Fiesta Nacional del Sol se ha visto la utilería excelente, seguimos con esa línea de trabajo. Sí, bueno, nosotros queremos mantener siempre el nivel que se ha venido teniendo en todas las fiestas, cada vez se está siendo más grande la fiesta, es más importante, es más nuestra, entonces el nivel uno nunca lo quiere bajar, al contrario, queremos superarlo. Bueno, muchas gracias y éxito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.